Música En Medjugorje somos testigos de varias manifestaciones que se dan en el cielo. La mayoría de ellas son espectaculares y hermosas. El día de hoy les compartiremos unas fotografías tomadas en el monte de las apariciones, donde se puede ver diferentes rayos de luces caer sobre las imágenes de Medjugorje. Algunas parecen algo extrañas, pero lo que hacen es confirmar las maravillas de nuestro Señor que obra en esa tierra bendita. El día de hoy les compartimos unas fotografías tomadas en el monte de las imágenes de Medjugorje. El día de hoy les compartimos unas fotografías tomadas en el monte de las imágenes de Medjugorje. Gracias por ver el video